Espera, recuerda lo que fui para ti Quisiera tenerte junto a mí otra vez Y es que no puedo yo vivir sin ti Te necesito, vuelve a mí Estaba equivocado, perdóname otra vez Te quiero y tú lo sabes, vuelve junto a mí Y es que no puedo yo vivir sin ti Te necesito, vuelve a mí Estaba equivocado, perdóname otra vez Te quiero y tú lo sabes, vuelve junto a mí Jurabas llorando por mi amor No volvés de nada habría entre los dos Nunca más Pero hoy de nuevo has pensado en mí Ya sin tu espalda de mi amor Me quieres, me querías y siempre me querrás Pues junto a ti yo canto esta alegre canción Me quieres, me querías y siempre me querrás Pues junto a ti yo canto esta alegre canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!